Para hacer este trabajo vamos a necesitar unos círculos de cartón de los cuales voy a dejar las medidas en pantalla. Vamos a hacer dos círculos de ese tamaño y también una tira de cartón y otra un poquito más ancha como la pueden apreciar aquí. Y vamos a formar estas figuras aplicándole silicona a todo alrededor del círculo. Y nos va a quedar como si fuera una fuentecita. Haremos una chica, haremos también una grande. Y así nos queda la que es más grande. Vamos a taparla. Y ahora formaremos con cartón duplex un cono. Con cartón vamos a rellenar la parte interior. Tiene que quedar toda cubierta para que pueda pegarse sin problemas a la base que ya hemos hecho. Y vamos a armarla de esta manera. Adicionalmente le puse cinta masky para eliminar todos esos bordes irregulares que no me gustaban. Entonces aquí me ven que estoy colocando en todos los bordes. Así a la hora de pintar esto va a quedar muy bonito. Y ahora formaremos con cartón de 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 cartón. pintura acrílica dorada es bastante nacarada queda muy bonita y los bordes los hice con microporoso escarchado recortando unas tiras estas son auto adhesivas también decoré como ven acá con unas impresiones con papel de seda o papel cometa armé lo que sería la parte de la llama y utilicé colores rojo y enaranjado tal como están viendo comencé a hacer los cortes en picos para que me quede similar a una llama también utilicé microporoso escarchado amarillo para hacer las llamas de dos colores que sería amarilla y anaranjada y con un pedacito de papel de seda formé una llama más pequeña de color amarillo la idea es que queden muchas capas para que cuando ya estén pegadas podamos desplegarlas y le dé bastante volumen aquí estoy pegando la llama esto lo haríamos con silicona líquida pero también se puede hacer con goma escolar blanca aquí pueden apreciar estoy colocando sobre la base más o menos ir midiéndolo para que quede todo bien relleno y en orden esto estoy haciendo ya con pistola de silicona porque la verdad es que la silicona líquida demora un poquito en pegar y con la pistola de silicona caliente avanzamos estoy colocándole un palito de brocheta a nuestro microporoso para poder fijarlo en la base y que no se nos vaya a caer entonces esto nos va a permitir también sostener el de color enaranjado y ahora estoy colocando el papel de seda amarillo desplegamos un poco el papel de seda con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper en mi caso si se me rompió un poquito es un papel súper delicado y fino entonces con mucho cuidado hay que hacer esta parte bueno y total si se despega igual podemos colocar un poquito de pegamento para solucionarlo y la idea es pegar todo en el borde de esta manera hemos formado nuestra llama olímpica siempre asegurando con el pegamento para que no se nos vaya a desarmar así que así nos ha quedado espero que les haya gustado mucho el resultado final y nos estamos viendo en un próximo vídeo besos cada una vez si mismo tenemos todo lo un poquito más espero que les hagas no tienen nada la peña espero que nuestros pensamientos y nos siguen sincronización que si nos hagas no se nos va a dar un poquito más espero que no se vaya a desarmar así que es esta parte yo nunca lo sé que les voy a llevar a desarmar así que es una partida ya no es nada tiempo muy bien siempre soy las has llegado la mitad de teléfono la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de mis así que se me hacía que no solo un poco más